Buenos días, a nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, les damos la cordial bienvenida a este quinto panel, Acciones y Retos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca, a dos años de su emisión, la cual se enmarca dentro de la jornada, Análisis y Retos de los Mecanismos del Estado Mexicano contra la Violencia Feminicida, que este organismo autónomo dio inicio el pasado 23 de octubre del año 2020, la cual tiene como objetivo evaluar e informar a la sociedad sobre los mecanismos con los que cuenta el Estado Mexicano tendientes a erradicar la violencia feminicida. Nos acompaña esta mañana el maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. También damos la bienvenida a la licenciada Anabel López Sánchez, directora general para Una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, licenciada. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Así también queremos darle la bienvenida a la doctora María Fabiola Lanís Zámano, comisionada nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bienvenida, doctora. Buenos días. También nos acompaña y queremos agradecer la presencia de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Bienvenida, maestra. Buenos días. Gracias. También queremos dar la bienvenida a las diputadas que nos acompañan del Congreso del Estado de Oaxaca, a la maestra Yarip, consejera de este organismo autónomo, y por supuesto también darle la bienvenida a la maestra Itavico Cruz López, defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencia de este organismo. Asimismo, queremos agradecer a los medios de comunicación que también nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Damos también la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta sala de Zoom, así como también a todas las personas que se conectan por el Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidos. Enseguida voy a pedirle amablemente al maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, nos dirija su mensaje de bienvenida. En el uso de la voz, maestra. Muchas gracias, licenciada Amalia. Bueno, en primer lugar, nuevamente saludar a la doctora María Fabiola Alaniz Zámano, Comisionada Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A la maestra Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia y para igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres. También saludo a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. A las diputadas e integrantes de la 64ta Legislatura del Estado, diputada Hilda Graciela Pérez Luis, a la diputada Elim Antonio Aquino, a la diputada Elisa Cepeda Lagunes. También a la maestra y amiga Rosario Villalobos Rueda, secretaria ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Adolescentes en Oaxaca. A mis compañeras consejeras, a la maestra Yarip Hernández García y a la maestra Flor del Carmen Cuevas Robles. Evidentemente también a la psicóloga Ita Vico Cruz López, defensora especializada de equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencia de esta propia defensoría y quien será la moderadora de este evento. Amigas, amigos de la red, como ustedes saben, la lucha de las mujeres por la igualdad es sin duda uno de los movimientos más importantes de la humanidad. Por ello, me es grato darles la bienvenida a este quinto panel denominado Acciones y Retos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca a dos años de su emisión. Y agradecer la asistencia nuevamente de la doctora Fabiola, la maestra Ana Isabel y la maestra Anabel. El año pasado, en un contexto inédito de pandemia, confinamiento y aumento de la violencia contra las mujeres, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició la jornada de actividades, análisis y retos de los mecanismos del Estado mexicano contra la violencia feminicida, como una acción que permitiera, desde las voces expertas, abrir el diálogo, generar análisis y construir propuestas respecto a los instrumentos con los que el Estado mexicano está buscando disminuir los niveles de agresiones hacia las mujeres. Tuvimos la oportunidad de escuchar en paneles pasados a mujeres expertas de la sociedad civil organizada, mujeres que forman parte de organismos internacionales de protección y defensa de derechos humanos y también a mujeres especialistas en el tema desde el ámbito académico. Ahora, con la llegada de este nuevo año, en el que de nueva cuenta seguimos con la contingencia sanitaria, cerramos con este quinto panel, con la valiosa participación de mujeres representantes de instituciones del Estado mexicano que tienen que ver directamente con la implementación de uno de los mecanismos de atención de violencia contra las mujeres. Me refiero a la alerta por violencia de género contra las mujeres. Como ustedes saben, en México se han declarado alertas de violencia de género en 21 estados del país en cinco años. Ninguna se ha desactivado. En Oaxaca, a finales de agosto de 2018, solicitud de este órgano defensor de derechos humanos se emitió la declaratoria. La idea de estar aquí reunidos es conocer desde el ámbito de cada una de las instituciones las secciones llevadas a cabo para la implementación y seguimiento a la alerta por violencia de género, pero también los retos y desafíos en dicha implementación, tanto en términos del propio diseño del instrumento como de la aplicación fáctica del mismo dentro del propio territorio. Como órgano defensor de derechos humanos, creemos que es importante generar estos espacios de diálogo abierto como un ejercicio de responsabilidad pública para explicar a la sociedad en dónde estamos parados en la materia y con ello reforzar, corregir o reestructurar todo aquello que sea necesario para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Cabe señalar que desde el 1 de septiembre de 2018, un día después de la Declaratoria de Violencia de Género en Oaxaca, hasta el 12 de enero de 2021, la Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de este propio órgano defensor ha iniciado un total de 260 expedientes, tanto por quejas interpuestas por mujeres como de oficio por situaciones relacionadas con violencia de género contra las mismas. Solo durante el año 2020 y en el contexto de un peligroso confinamiento para las mujeres, la Defensoría recibió 57 quejas relacionadas con violencia contra las mismas, mientras que del total de expedientes iniciados por esta institución, 923 fueron presentados por mujeres, en muchos de los cuales fueron dictadas medidas para su protección, que sin embargo, hay que señalarlo, aún existen reticencias por parte de servidores públicos, municipales y estatales que se han negado a aceptar y cumplir con las medidas decretadas por este órgano defensor de derechos humanos. Como organismo autónomo de derechos humanos, nos queda claro que la violencia contra las mujeres no solo afecta individualmente a cada persona que la sufre y al conjunto de las mujeres en la comunidad. Afecta a toda la estructura social porque priva a varios sectores de una vida digna y libre de violencia, además de instalar en el imaginario colectivo, como si fueran naturales e inevitables, nociones tan nocivas como la discriminación, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Por ello, es imprescindible disminuir los niveles de violencia contra las mujeres que se viven en la entidad, particularmente en su vertiente feminicida y la violencia política contra las mismas, además de exigir políticas públicas eficaces que disminuyan las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres aún existentes en infinidad de sectores. Este organismo público autónomo seguirá evaluando los resultados de las diversas autoridades en el cumplimiento de las acciones mandatadas por la alerta de violencia de género declarada en Oaxaca, así como aquellas otras herramientas que se implementen para disminuir este fenómeno. Agradezco pues a las integrantes de este panel su participación, que sin duda nos permitirá conocer los avances de este mecanismo en el Estado y nos permitirá sumar nuestra labor a la que desempeñan las autoridades para que las mujeres, niñas y adolescentes de Oaxaca tengan más oportunidades de acceder a una vida libre de violencia. Esta es una deuda histórica que el Estado mexicano debe saldar cuanto antes. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, defensor. Enseguida voy a presentar a ustedes, a la maestra Itavico Cruz López, ella es defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencia de esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien estará a cargo de moderar este panel. Bienvenida, maestra Itavico, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, buenos días. Gracias, licenciada Amalia, Amalia Rueda, y pues nuevamente saludar a cada una de las personas que nos acompañan esta mañana, las diputadas, las funcionarias públicas de, en este caso, del orden federal, del orden estatal, a la licenciada Yarib, a cada una de las personas y a las personas que están en el público, que están siguiéndonos a través de Facebook, para continuar con esta serie de mesas, de foros, de análisis que hemos venido realizando en el marco de, efectivamente, hemos denominado a este programa, a esta serie de actividades, análisis y retos de los mecanismos del Estado mexicano contra la violencia feminicida. Tuvimos en un primer, en el arranque, en el inicio de esta jornada, a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, quien también abonó suficiente respecto a la conceptualización de la violencia feminicida. Es de este continuo de la violencia cultural, de la violencia social, de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y bien, estimada audiencia, hoy tenemos a importantes compañeras feministas y titulares de instancias federales, instancia y del gobierno del Estado. Tenemos con nosotros a la licenciada Anabel López Sánchez, quien es la directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres, mejor conocida por sus siglas INM, quien además es, pues, paisana, paisana nuestra, ella es originaria de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y con una amplia trayectoria, con lo cual, pues, está por demás decir que conoce la problemática porque es una compañera feminista que ha de una larga trayectoria en la lucha, en la defensa, y ahora en su fase de garantizar, bueno, ya de varios años atrás de garantizar estos derechos para las mujeres. Bienvenida, licenciada Anabel López Sánchez, y si me permiten, voy a hacer una pequeña semblanza, su trayectoria es larga, pero voy a hacerlo más, si me disculpas, querida Anabel, maestra Anabel, Te digo que ya no es necesario. No es necesario, yo creo que sí un poquito por, sobre todo por las juventudes, que es a donde le estamos también como defensoría, pues, focalizando para que las juventudes, quienes nos van a venir a suceder, pues, también tengan como toda esta, este marco desde donde estamos trabajando. La licenciada Anabel López Sánchez es feminista, activista en diversos movimientos de izquierda, popular, magisterial, indígena y de mujeres. Defensora de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Participante de redes y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres como red de mujeres en plural y campaña nacional por los derechos a decidir. Ella cuenta con estudios en educación y sociología. Tiene experiencia en el servicio público y desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres, lo cual es muy interesante y le da un enfoque más completo a cómo comprender esta violencia contra las mujeres. De diciembre del año 2010 a enero del año 2016, se desempeñó en el cargo de directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, quien fue la titular, donde impulsó políticas públicas para la igualdad de género, presupuestos con perspectiva de género, mecanismos para la igualdad desde el ámbito municipal y comunitario. Ella también es socia fundadora de Asociación Civil Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, una organización que trabaja en la promoción de derechos de las mujeres y de las jóvenes. Es impulsora de la paridad de género, conocedora de la región, de la problemática tanto regional a nivel en el Istmo de Tehuantepec como del estado de Oaxaca. Y actualmente se desempeña como directora general para una vida libre de violencia y la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres. Con esto, agradecemos tu participación, maestra Anabel, desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque nos va a permitir complementar esta mirada, esa serie de análisis, que como bien el defensor ya lo había apuntado, esa serie de análisis de esta problemática que es una problemática primero, cultural, estructural, y entonces las acciones que se realicen desde el Estado y desde los organismos públicos autónomos tienen que ser coordinados según lo mandata la ley. Entonces, pues en el marco de estos dos años de la emisión de la alerta por violencia de género contra las mujeres, estimada directora, pues quisiéramos escucharte que recientemente también creo que vale mucho ya anunciarlo, ayer amanecimos con una serie de reformas a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y comentábamos con el equipo de la defensoría que pues convocaríamos a las tres instancias nuevamente, vamos a sumar también al ámbito municipal a estos análisis para poder platicar, para poder entender cómo van a impactar estas reformas emitidas el día o publicadas mejor dicho el día de ayer. Maestra, sin más, para no dilatar y obtener más tiempo, hay un espacio, la dinámica es de 13 a 15 minutos cada una de las participantes y posteriormente las publicaremos, enunciaremos, daremos lectura a las preguntas que muy amablemente la audiencia nos haga llegar. Esta es tu casa, maestra Anabel, bienvenida y pues por favor. Muchas gracias, bueno, quiero iniciar agradeciendo la invitación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, estimado maestro Bernardo, gracias por estas iniciativas. En realidad, la realidad dolorosa de la violencia contra las mujeres amerita acciones interinstitucionales permanentes y la Defensoría tiene una tarea muy importante en esto. Muchas gracias por la iniciativa, me encanta compartir el panel con mi querida Fabiola Alaniz, comisionada de CONAVIM, con la Secretaría de las Mujeres, Ana Vásquez y también me da mucho gusto ver a quienes estoy viendo en la pantalla, Rosario, mucho gusto de verte, Tabico, todas diputadas, mucho gusto. Bueno, quisiera pedirles que me permitieran hacer una presentación guía para no pasar el tiempo, los 13, 15 minutos que tengo, si me pueden ayudar a compartir, ahí está la presentación. Bien. No se ve, ahí está. Hemos preparado esta presentación con algunos elementos muy generales de este mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca, que por cierto quisiera poner un antecedente para partir la reflexión. Durante varios años en este mecanismo ha sido visto como una especie de sanción, o sea, yo recuerdo perfectamente que en mi calidad de integrante del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se habían hecho una serie de solicitudes y había todo un ejercicio de cabildeo previo para que las alertas no fueran declaradas. Esto duró varios años, un periodo, yo creo, muy considerable de que las solicitudes de alerta se presentaban por parte de las organizaciones de la sociedad civil y el sistema tenía un mecanismo, tiene un mecanismo, tenía, porque eso ha cambiado también, de votación para aceptar o no la solicitud y lo que se percibía en el ambiente público, político, mediático, era que la alerta, la declaración de la alerta de violencia de género era una especie de sanción en contra de los gobiernos, incluso llegaba a leerse como un mecanismo politizado para sancionar o no a algún gobernador. Afortunadamente, esto ha cambiado, la alerta ha empezado a tener la función para la que fue pensada que es ser un mecanismo urgente de acciones interinstitucionales para que los distintos niveles de gobierno intervengan en la problemática de la violencia. Ya como dijo el licenciado el doctor Bernardo, hay ya muchas entidades que tienen declaradas la alerta, incluso hay entidades que han presentado avances públicos, se ha ido asumiendo y eso sin duda es terreno ganado, es terreno ganado que vayamos avanzando hacia el reconocimiento del mecanismo. Pues bien, la alerta de violencia de género contra las mujeres constituye un mecanismo único en el mundo, está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres en territorios determinados, por eso generalmente las declaratorias están siendo de carácter municipal. Es un derecho ganado por las organizaciones de mujeres feministas y está establecido en la ley, este mecanismo considera recomendaciones y medidas de carácter urgente y también de tipo estructural, establece en la mayoría de los mecanismos medidas urgentes y también algunas medidas orientadas a reducir las desigualdades, a atender los problemas estructurales que tienen el funcionamiento de las instituciones de acceso a la justicia, de procuración y de administración de justicia. Involucra distintas instituciones como la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los institutos de las mujeres estatales o secretarías y al Instituto Nacional de las Mujeres y a un comité de expertas que en la materia, en materia de violencia que brindan su acompañamiento, revisión de documentos, análisis, participación en el dictamen de manera totalmente honoraria y eso es de reconocerse. Adelante. El INMujeres, ¿qué le toca al Instituto Nacional de las Mujeres en esta declaratoria? Bueno, el Instituto tiene calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres recibe las solicitudes y las envía a CEGOC. Hay en este momento una iniciativa en el Congreso que apunta a reducir un poco este trámite porque lo que hace es alargar, estamos totalmente de acuerdo incluso con Fabiola en que hay que aligerar el proceso de solicitud de alerta para evitar estas entra aquí y se va para allá en este mecanismo. Pero bueno, ahora esa es la función que tiene el INMujeres. El INMujeres da seguimiento a la solicitud y alerta de violencia declarados como integrantes del grupo de los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios. Revisamos, se aportan recomendaciones y observaciones que se plantean en los informes y dictámenes emitidos. Perdón, voy a quitar la pantalla. De este modo, el INMujeres contribuye a la elaboración de políticas públicas que benefician a las entidades a través de este mecanismo de alerta. Seguimos, por favor. En Oaxaca, ya saben, el 3 de julio se recibió en el INMujeres la solicitud de alerta solicitada por la Defensoría. alerta fue admitida el 6 de julio y la alerta fue declarada el 30 de agosto de 2018. Poco más de un año, ya dos años, más de dos años tiene esta declaración y es para 40 municipios de las ocho regiones. En esta declaratoria se establecieron 10 medidas de seguridad, 6 medidas de justicia y reparación y 5 medidas de prevención. Seguimos, por favor. Aquí están los municipios, no los voy a leer, pero dado que es importante referir que Oaxaca es un estado pues con una gran diversidad étnica, encontramos que hay municipios indígenas y municipios no indígenas o municipios con importante presencia indígena, lo que amerita pues la realización de acciones específicas orientadas con pertinencia cultural para que puedan llegar a las mujeres. Seguimos, por favor. Medidas de carácter urgente en materia para la seguridad de las mujeres que fueron definidas en estas recomendaciones de la alerta está la creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia en los municipios. Esto que se llama módulo de atención inmediata en algunas recomendaciones o puntos de atención inmediata que implica servicios cercanos a las mujeres desde el espacio local que incluiría atención psicológica, legal, médica si hiciera falta o de vinculación social a través de trabajo social. También se estableció, se recomendó la difusión del número 911 en los municipios. Esta recomendación así de general tendría que ser adecuada a las características referidas a los municipios de Oaxaca dada su diversidad cultural. En localidades mixtas o urbanas crear o fortalecer agrupaciones estatales, municipales o mixtas de seguridad pública especializada en atención a las mujeres. La verdad es que en Oaxaca hay una experiencia muy importante en materia de agrupaciones estatales de seguridad pública. Mujer Segura que se inició por allá del 2014 me parece que es un modelo que vale mucho la pena revisar, fortalecer, replantear y que bien podría ser llevado a las regiones y atender esta recomendación. Pero bueno, ahí está la recomendación y creo que Oaxaca tiene algo que aportar. Me refiero al estado de Oaxaca en este tema. Mecanismos permanentes de emisión y seguimiento de órdenes de protección en municipios con sistemas normativos indígenas atender y proteger desde el primer momento a través de la coordinación con autoridades de sistemas de cargos. Diseño e implementación de una estrategia para detección y atención de la violencia sexual y al embarazo en menores de 18 años. Aquí en relación a los mecanismos si te regresas por favor de emisión y seguimiento de órdenes de protección es muy pero muy importante voltear la mirada a los municipios que tienen municipios indígenas que tienen declaratoria de alerta como los Sicha por ejemplo hay dos los Sichas en esta declaración que son municipios eminentemente zapotecos y que todavía y bueno y que tienen una estructura organizativa comunitaria que es en realidad necesario conocer fortalecer y a través de ahí implementar estas órdenes de protección a través de los sistemas normativos de las comunidades el tema de la implementación de estrategia para detención y atención a la violencia sexual es algo fundamental seguimos y es medidas de carácter urgente en materia de seguridad es necesario contar con espacios de atención en los municipios creemos que sigue habiendo un enorme déficit en la creación de espacios sabemos que el reto es mayor en Oaxaca que cuenta con 570 municipios sin embargo es necesario que todas todos los municipios y las comunidades más grandes o incluso podría ser de carácter intermunicipal pero que existe un espacio cercano a las mujeres quienes hemos estado en el servicio público a nivel estatal y federal sabemos perfectamente que las mujeres no llegan con facilidad a la secretaría de las mujeres no llegan con facilidad por la distancia porque el espacio de gobierno más cercano que les queda pues es su municipio su comunidad y ahí es donde tendrían que garantizarse espacios de atención a las mujeres atender la violencia desde la comunidad con perspectiva indígena intercultural consideramos desde las mujeres que es urgente no es lo mismo atender a mujeres la atención psicológica que se le pueda dar en un módulo de atención especializada digamos o emergente en casos de violencia a una mujer no hablante de lengua indígena a una mujer chatina o a una mujer triqui o chinanteca es necesario replantear plantear construir y establecer espacios de atención mecanismos de atención que consideren esta perspectiva indígena y cultural y para eso las mujeres indígenas tienen en realidad mucho mucho que aportar y ahí yo creo que la defensoría puede ser una bisagra que conecte estas experiencias que existen desde las mujeres indígenas con las instituciones públicas es una medida de carácter urgente es la asignación presupuestal por parte de los municipios nos hemos encontrado con el el vacío por decirlo de alguna manera de asignación presupuestal se han creado instancias municipales de las mujeres desde hace varios años se han promovido desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres antes instituto ahora secretaría sin embargo no hemos transitado de manera efectiva a la asignación presupuestal las mujeres que están en los institutos o instancias municipales de las mujeres generalmente son ellas tal vez un auxiliar sin posibilidad real de de atender de generar mecanismos de atención o de acompañamiento efectivo es muy importante la asignación presupuestal yo creo que ahí el congreso podría pensar una especie de medida como especial específica para que aquellos municipios que tienen declaratoria de alerta puedan destinar ramo 28 creo que da una gran posibilidad para la asignación presupuestal en esta materia seguimos por favor y bien medidas de carácter urgente de justicia y reparación pues la revisión de los casos es necesario revisar los casos referidos en la solicitud para que se investigue y se resuelva con debida diligencia y exhaustividad que los municipios que en Oaxaca más bien serían las regiones que no tienen ministerios públicos cercanas los municipios promuevan la denuncia a través de la coordinación de la línea 911 yo creo que aquí puede ser la 911 pero dadas las características de nuestro estado vale la pena que haya un ejercicio de coordinación capacitación permanente con las sindicaturas municipales que son el vínculo más cercano para las mujeres y el vínculo además con las fiscalías para la para promoción de las denuncias evaluación de desempeño periódica del personal adscrito a las áreas especializadas de investigación de violencia de verdad ese es un reto no solo en Oaxaca en general es necesario hacer una valoración de las herramientas que tiene el personal y fortalecer de manera permanente sus conocimientos garantizar que las fiscalías no especializadas cuenten al menos con un agente ministerial y de policía de investigación con conocimiento para iniciar investigación con perspectiva de género sabemos que no hay fiscalías especializadas en todas las regiones pero el apostarle con un agente del ministerio público y un policía de investigación con conocimientos valdría mucho la pena facilitaría a las mujeres el acceso a la justicia seguimos en ya se me acabó el tiempo bueno rápidamente les digo que en el 2019 la entidad presentó al grupo interinstitucional el primer informe de cumplimiento de las acciones implementadas para dar atención a las medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género seguimos en el 2020 el grupo tuvo dos sesiones ordinarias con las cuales se acordó entre otros aspectos reunirse con autoridades municipales elaborar un dictamen que integre las acciones reportadas por el estado en el periodo del 30 de agosto de 2018 al 30 de agosto del 2019 y el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de agosto del 2020 estas son actividades programadas para el 2020 Ana nos podrá contar si se avanzaron con estas reuniones y si no pues para poder hacerlas de manera conjunta seguimos por favor tareas pendientes para el grupo en este 2021 pues estamos en un proceso de revisión y análisis de los informes emitidos por el estado para emitir un dictamen conforme al acuerdo establecido en la última sesión ordinaria estamos en el momento de revisión del informe el GIM participará en este 2021 a invitación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca las reuniones con municipios y con los comités de prevención atención y protección del sistema estatal en materia de violencia contra las mujeres seguimos por favor fortalezas identificadas creemos que en Oaxaca hay una fortaleza importante que es que el sistema estatal de prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres el sistema adopta las acciones específicas recomendadas en la alerta para dar cumplimiento a estas medidas se están organizando en tres comités tenemos eso en los informes que es el comité de atención que es coordinado por la Secretaría de Salud el comité de prevención que lo coordina la Secretaría de Seguridad Pública y el comité de protección legal y acceso a la justicia coordinado por la fiscalía seguimos se me acabó el tiempo rápidamente dentro de las fortalezas identificadas les queremos decir que desde el gobierno federal hay asignaciones presupuestales a instituciones públicas del gobierno del estado yo me referiré en este caso al de la Secretaría de las Mujeres pero Fabiola podrá referir el de las fiscalías que aunque no son recursos destinados en su totalidad a las acciones de la alerta son recursos que pueden ser orientados hacia allá en el 2019 a través de PAIMEF se se le dio al estado 11 millones 550 mil pesos en el 20 11 millones 70 mil y bueno ahí están a través de del programa de fortalecimiento la transversalidad que es recursos que se acceden a través de mujeres y de proequidad de FOBAM se aportó esta cantidad en total en dos años se han fortalecido el quehacer de la Secretaría de las Mujeres con 59 millones de pesos que pueden que están siendo destinados a algunos de esos recursos a cumplir con las medidas de alerta es muy importante también decir que tienen como fortaleza que se reporta en el informe que el estado asegura los recursos financieros humanos y materiales que permiten el acuado desempeño de las instituciones valdría mucho la pena que el congreso pudiera efectivamente contribuir a este mecanismo de que se aseguren los recursos financieros pero no se identifica en el informe el presupuesto que esté dirigido a dependencias de procuración y administración de justicia eso es un pendiente que habría que clarificar seguimos por favor ay no que barbaridad soy de lo peor este es muy importante instalar a la brevedad todos los consejos municipales para la prevención que vienen en este resolutivo de la declaratoria en el reporte tenemos nada más 23 municipios de los 40 si ya se hicieron es muy importante darle seguimiento porque ahí insisto nuevamente está el reto mayor desde lo local seguimos es importante implementar estudios o diagnósticos que refieran la frecuencia y formas de violencia contra las mujeres para hacer acciones de prevención vinculación entre el ámbito estatal y municipal considerando pues la complejidad cultural geográfica que tenemos en Oaxaca y finalmente decirles que es importante la creación de refugios especializados ustedes saben que el único refugio de carácter público institucional que se tenía en Oaxaca era el del municipio y que ya no es ya no tiene carácter de refugio eso es muy muy lamentable y por lo tanto hace falta es una recomendación de la declaratoria y es algo que habría que pensar como lo atendemos de manera conjunta y establecer un mecanismo que permita la investigación y sanción de los actos de autoridades que violentan derechos de las mujeres y ahora sí finalmente verdad Cintia decirles que es importante la asignación la siguiente por favor asegura recursos financieros y humanos sin recursos para la implementación de las acciones de prevención de violencia no va a ser posible avanzar y una vez más sigue quedando en manos de las instituciones en este caso de la secretaría de la mujer como dar cuentas del avance y sin un presupuesto asignado a esta a esta tarea difícilmente lo podrán hacer pues yo lo dejo hasta ahí porque me excedí en el tiempo muchas gracias no al contrario muchísimas gracias licenciada Anabel López Sánchez y efectivamente pues desde desde el ámbito federal realizaste realizó la licenciada una importante un importante redondeo de qué es la alerta por violencia de género que se ha decretado así como efectivamente las fortalezas y los grandes pendientes para poder hacerla efectiva esta coordinación interinstitucional y también en los tres niveles de gobierno muchísimas gracias licenciada Anabel López Sánchez por su brillante participación vamos a dar les invitamos nuevamente a nuestra amable audiencia de que vaya formulando las preguntas que considere pertinentes ya sea de manera general para las tres ponentes nuestras tres invitadas o de manera individualizada alguna de nuestras invitadas vamos a darle la bienvenida a la doctora María Fabiola Alaniz Sámano quien es comisionada nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres mejor por sus siglas mejor conocido como CONAVIM quien juega un papel muy importante central en pues tanto en la recepción de las solicitudes de las alertas como en la evaluación y en este caso el seguimiento la doctora María Fabiola Alaniz Sámano es doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco maestra en ciencias políticas por la Universidad de Quebec Canadá licenciada en economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ella también cuenta con una amplia trayectoria y sus temas los temas principales en los que ella ha incidido en la función pública son mujeres en zona de conflicto armado no internacional crisis de estado violencia por razones de género mecanismos para el adelanto de las mujeres igualdad sustantiva instrumentos nacionales e internacionales para el adelanto de las mujeres así como políticas públicas con perspectiva de género que esta última especialización es bien importante para poder comprender cómo emitir cómo generar cómo crear estas políticas públicas pero además cómo enlazarlas en este caso y para en el tema que nos ocupa para que puedan tener efectividad que puedan tener esa eficacia que se necesita a la hora de implementar estas políticas públicas y engarzarlas en los tres niveles de gobierno y como bien lo dijo nuestra ponente en el nivel municipal está haciendo falta que podamos hacer esta vinculación y poder tener efectividad que está haciendo falta a posterior a los dos años dos años y algunos meses o días de la emisión de la alerta por violencia de género al menos desde el seguimiento que hace la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca al menos de muertes violentas hemos contabilizado al menos alrededor de 500 muertes violentas de mujeres adolescentes y niñas y lo cual es es o sea es realmente no sólo preocupante sino precisamente de allí la importancia de estas alertas de género como un mecanismo de acciones gubernamentales urgentes demos pues la bienvenida a la doctora María Fabiola Alaniz Zámano y pues bueno para guardar la proporcionalidad del tiempo doctora pues es aproximadamente 15 algunos más minutos no en ese sentido pues vamos le pedimos a nuestra audiencia por la importancia del tema que nos permitamos un poquito de paciencia porque son de verdad temas sustanciales temas importantes pero además el hecho de contar con la presencia de cada una de nuestras panelistas no es también por la agenda por los compromisos no es sencillo queremos aprovechar estos espacios muchas gracias bienvenida doctora pues agradecer yo muchísimas gracias por la invitación y bueno es un gusto para mí estar presente en la jornada de actividades que organiza esta importante defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca particularmente quiero agradecer al hombre de la comisión nacional para la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres al maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla para por la oportunidad de estar aquí para hablarles de un tema tan significativo como son las acciones y retos de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca precisamente a dos años de haber sido emitida y también quiero agradecer por supuesto la oportunidad de compartir este espacio con aliadas en la lucha como es la licenciada Anabel López Sánchez una querida amiga a quien le reconozco por supuesto su trayectoria y su compromiso con la causa de las mujeres lo mismo que a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares nuestra secretaria de las mujeres y pues también agradecer por supuesto la presencia de todas y todos quienes nos escuchan en el panel y a través de las redes sociales y también por supuesto agradezco y saludo a las diputadas locales que tienen un papel tan importante y tan relevante que hacer en esta materia quisiera brevemente digo ya lo ya lo hizo nuestra querida Anabel pero señalar la importancia de las alertas de violencia de género como un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres que es único en el mundo y decir que las alertas de violencia de género constituyen un mecanismo que como se dijo está previsto en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y tiene como objetivo central generar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado ya sea la violencia que se ejerce por individuos o por la propia comunidad pues Oaxaca tiene sus propias complicaciones por factores contextuales de dinámicas sociales y perfiles democráticos demográficos vulnerables que requieren que prestemos particular atención a enfoques interseccionales de género y especialmente de interculturalidad porque en efecto este hermoso estado ocupa el primer lugar en el país con mayor población indígena como se sabe el 33.9% de la población es indígena hombres y mujeres que hicieron posible la construcción de este estado y también hay 16 comunidades identificándose con lenguas originarias de igual forma varios municipios de Oaxaca cuentan con una población mayoritariamente urbana con un significativo porcentaje viviendo en pobreza extrema y en donde casi el 66% sobreviven en pobreza moderada hay que decir también que de acuerdo a las cifras del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública desafortunadamente tristemente entre enero y octubre del 2020 se registraron 26 feminicidios y 77 presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos con una tasa que coloca la entidad por encima de la media nacional de acuerdo digamos a la medición que hacemos por cada 100 mil mujeres y muy poco poco abajo de la media nacional en homicidios dolosos en dicho contexto esta defensoría la defensoría de los derechos humanos que está organizando esta actividad solicitó la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado y fue como aquí se señaló admitir el 6 de julio del 2017 y el 30 de agosto del 18 el grupo de trabajo presentó un documento para el estado de Oaxaca y 40 municipios en donde se contemplan 9 resolutivos y 21 medidas con las que tendría que atenderse esta declaratoria un año después el 30 de agosto del 19 el sistema estatal para la prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres rindió el primer informe anual presentando avances en las acciones realizadas para dar cumplimiento a los resolutivos y medidas de la declaratoria y resaltando acciones como la instalación de los 40 consejos municipales en igual número de municipios que habían sido decretados y además se presentó un segundo informe que comprendió del 1 de septiembre del 19 al 30 de agosto del 20 en donde se reportó de forma muy detallada hay que decirlo las acciones que se han tomado particularmente la implementación de 85 medidas de seguridad 59 medidas de prevención 56 medidas de justicia y reparación y 12 acciones adicionales lo que nos da un total de intervención pública de 201 acciones de acuerdo a estas acciones que fueron implementadas desde diferentes ámbitos ha sido particularmente relevante si han abonado de alguna manera construir a fortalecer institucionalmente la respuesta frente a la violencia y la violencia feminicida en la entidad de tal suerte que hay que reconocer que el poder legislativo promovió 162 instrumentos enfocándose en la consolidación de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y por su parte el poder judicial también creó la comisión de derechos humanos de igualdad de género del tribunal superior de justicia del estado y la unidad de género del consejo de la judicatura también se editó la guía de acciones del poder judicial del estado de Oaxaca para la prevención y atención de la violencia de género difundiendo con esto los pasos procesos y mecanismos a seguir en favor de las mujeres también hay que decirlo en el marco del COVID-19 el 30 de agosto de acuerdo a nuestros informes el 30 de agosto del 2020 el poder judicial del estado emitió 863 medidas y órdenes de protección en favor de mujeres víctimas de violencia esto implicó un aumento del 68.8% de órdenes de protección en comparación con el 30.2% establecido en el primer informe esto para nosotras es sumamente importante porque esto nos permite identificar en donde están aquellas mujeres que ya manifestaron que están siendo víctimas de algún tipo de violencia y en términos de prevención de la violencia feminicida y los feminicidios las órdenes y medidas de protección son fundamentales hay que destacar también que con el objetivo de fortalecer estas órdenes de protección específicamente en el contexto de la crisis sanitaria por COVID el poder judicial se adhirió al proyecto denominado fortalecimiento de la respuesta de instituciones de justicia ante el aumento de violencia contra mujeres y niñas en el contexto de COVID hay que reconocerlo como una acción afirmativa altamente valiosa por primera vez también el poder judicial implementó y activó el servicio justicia tel un número de teléfono gratuito en el que se atienden denuncias y quejas tanto administrativas como jurisdiccionales y por otro lado también hay que decir que a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca se destinaron recursos estatales y federales como bien decía mi colega Anabel particularmente recursos provenientes del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar y especialmente importante la aportación que se realiza para el funcionamiento de los refugios que hay que decirlo como aquí se ha señalado desafortunadamente no se pudo dar financiamiento en este año al refugio porque ya no tiene digamos esa figura que se ubica en la capital del estado pero sí hay un refugio que en Juchitán que ha sido permanentemente respaldado a través del subsidio federal y también decir que los recursos aportados por el Instituto Nacional de las mujeres a través del programa Transversalidad han sido de gran utilidad para desplegar las acciones territoriales en favor de las mujeres lo mismo que como nos decía nuestra colega Anabel el programa de fortalecimiento el FOBAM que también digamos gracias al cual se pudieron aterrizar o transferir recursos para la atención de la violencia sexual particularmente la prevención en las y los jóvenes y entonces decir que la Secretaría de las Mujeres también con recursos propios destinados por el gobierno del estado ha contribuido también a la implementación de distintas acciones y programas que se han combinado con esta digamos inversión del gobierno federal pero también con una aportación significativa del gobierno del estado y señalar también que desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de la Conavim logramos transferir en el 2019 un subsidio que alcanza la cifra de 15 millones 500 mil pesos que fueron utilizados en el 2020 y en el 2019 también se transfirieron 9.3 millones de pesos a esa entidad señalar también que este año estamos trabajando de manera muy fuerte para fortalecer el trabajo tanto de la Secretaría de las Mujeres como de la Fiscalía General del Estado en la intención de que las fiscalías especializadas particularmente la que atiende el delito de feminicidio y homicidios dolosos en contra de las mujeres y la Fiscalía que atiende los delitos sexuales puedan ser fortalecidas con personal para que podamos ampliar la cobertura de atención a nuestras mujeres en Oaxaca que requieren una atención digamos urgente para prevenir los feminicidios y abonar también en la erradicación de la violencia feminicida decir que también en el marco de una estrategia desplegada por el Poder Judicial denominada Humanizando la Justicia con Enfoque de Género y Derechos Humanos se llevó a cabo un curso denominado Derechos Humanos de las Mujeres y el Deber de Protección del Estado que tuvo como objetivo la sensibilización y capacitación de 180 personas adscritas a estas instituciones nosotras desde la CONAVIM valoramos que se despliegue en este tipo de iniciativas que abonan a la prevención pero también a la visibilización de lo que las implicaciones que tiene la violencia las violencias que se ejercen en contra de las mujeres y la posibilidad de que las y los funcionarios también trabajen con ese enfoque intercultural de derechos humanos y de perspectiva de género de tal suerte que este tipo de iniciativas desde nuestra perspectiva abonan también a digamos a las observaciones emitidas en el marco de la alerta de violencia de género señalar también que para la CONAVIM y para el gobierno federal es sumamente importante destacar que realmente se implementen las acciones desde el sector salud particularmente lo que tiene que ver con la implementación de la norma 046 y la importancia que tiene en este sentido la prevención y la identificación de las violencias que se registran cotidianamente y que es en el sector salud en donde podemos identificarlas también y darle ese seguimiento por eso nos da gusto que se hayan creado dos centros especializados para la prevención y atención de violencia de género y porque esto contribuye a fortalecer la atención especializada a las mujeres a las usuarias en situación de violencia severa o extrema también señalar que en coordinación con autoridades municipales nosotros destacamos que como algo relevante que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca nos haya reportado que se informó la realización digamos del programa Mujeres a Salvo porque esto permite crear puntos seguros y de resguardo temporal para las mujeres porque se está fortaleciendo la capacidad de funcionarias y funcionarios y elementos policiales que sirven como primer respondiente a digamos la denuncia por una situación o un episodio de violencia de las mujeres y esto finalmente contribuye también a prevenir como decía la violencia extrema y entonces bueno reconocer que hay avances reconocer que desde la implementación de la alerta de violencia de género hay digamos una coordinación interinstitucional que abona a los objetivos a las medidas y a las acciones establecidas en la propia declaratoria que efectivamente la declaratoria de alerta de violencia de género no es ni mucho menos la panacea no es ni mucho menos el único instrumento disponible para la prevención la atención sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres no lo es tampoco es un castigo para los gobiernos de las entidades pero si es un instrumento muy valioso que abona desde nuestra perspectiva a visibilizar el fenómeno a garantizar acciones articuladas de los tres poderes y de los órganos autónomos y también abona a la participación más activa de las autoridades locales de las autoridades municipales en la atención del fenómeno de la violencia nuestra ruta nuestro camino es sin duda alcanzar la igualdad sustantiva cerrar las brechas de la desigualdad y abonar con eso a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas en cualquiera de sus tipos y manifestaciones pero en el hoy por hoy frente a la oportunidad histórica que tenemos con esta administración este gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador las mujeres de este país tenemos la oportunidad de avanzar sustancialmente en la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones y en todos sus tipos y en todos los territorios ¿por qué? porque se trata de un proyecto integral que tome en cuenta las diferencias la exclusión histórica a la que han sido sujetas las mujeres toma en cuenta y visibiliza la importancia de atender prioritariamente a quienes más lo necesitan y quienes más lo necesitan también en el centro de este proyecto son las mujeres víctimas de violencia poniendo por supuesto en primer lugar y como una condición sine qua non para el avance de la cuarta transformación la articulación de esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos estatales con los gobiernos municipales y la colaboración la valiosa y virtuosa colaboración de los otros poderes y también de los colectivos que con su experiencia han acompañado durante mucho tiempo a las mujeres en diferentes formas de organización y en ese sentido yo saludo enormemente la realización de este evento saludo que en Oaxaca se haya tomado con esa madurez y esa responsabilidad la implementación de la alerta de violencia de género y deseo que en el 2021 podamos fortalecer ese trabajo desde la CONAVIM hemos emitido ya nuestras dos convocatorias para que puedan las entidades poder acceder a los recursos tanto de alerta de violencia de género como de centros de justicia para las mujeres y estamos trabajando muy fuerte en el esquema del protocolo ALBA para garantizar que en todo el país y vamos a poner mucha atención por supuesto de Oaxaca este protocolo funcione de manera preventiva para salvar la vida de las mujeres que se encuentran en situación de desaparición pues muchísimas gracias por su atención y por la paciencia espero no haberme excedido en el tiempo muchas gracias muchísimas gracias a usted doctora María Fabiola Alaniz Zámano para no ya están llegando algunas preguntas y por favor para en aras de la economía de tiempo vamos a dar inmediatamente paso y bienvenida a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares quien actualmente es la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca anteriormente fue secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca la maestra Ana Vázquez Colmenares estudió ciencia política en el Instituto Tecnológico de México así como dos maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York finalizó también la maestría en género derecho y procesal penal en el Centro de Estudios de Postgrado de Oaxaca y los diplomados de prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana de la Fundación Slim sobre violencia familiar y derechos humanos de la UNAM y prevención integral y control inteligente de la violencia y el delito con perspectiva de género impartido por el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la maestra Ana Vázquez Colmenares es vocal del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca vicepresidenta del colectivo cincuenta más uno capítulo Oaxaca e integrante de la red mujeres en plural es secretaria técnica del Sistema Estatal para la prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres presidido por el gobernador del estado socia fundadora de Sostén por sus siglas centro de inteligencia una alianza de mujeres para empoderar a más mujeres y también fue consejera del consejo de participación ciudadana del Instituto Nacional de las Mujeres ha sido profesora también de su facultad de su alma mater y actualmente estudia la maestría en administración pública y gobierno y los diplomados género e interculturalidad que coordina e imparte el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos así como el diplomado políticas públicas desde la perspectiva de género pues bienvenida maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares el gusto de tenerla en esta mesa de análisis y que la sociedad en general podamos puedan conocer sobre las acciones que se han estado realizando en el marco de la emisión de la alerta por violencia de género contra las mujeres en el año dos mil dieciocho sin más preámbulo maestra Ana Isabel bienvenida y por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pues agradecida también con su su presencia y su participación muchas gracias querida Itavico muchas gracias maestro Bernardo Rodríguez Alamilla por la invitación a este quinto panel muchas gracias a mis colegas panelistas a la comisionada Fabiola Ana 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 Nizámano a mi tocaya Anabel López Sánchez muchas gracias también a las diputadas creo que ya se tuvieron que salir no sé si están aquí todavía porque tienen sesión pero muchas gracias por su presencia a la diputada de Lim Antonio Aquino a la diputada Hilda Pérez Luis a la diputada Elisa Cepeda por supuesto a mi colega y amiga Rosario Villalobos a todo el equipo de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca voy a intentar mi señal si se escucha bien porque había tenido problemas entonces voy a intentar compartir la pantalla si se escucha bien perfecto para poder este también bordar sobre algunas láminas que traigo que traigo previstas entonces vamos a ver si esta es ¿se alcanza a ver completa? me pueden decir porque ahora si no les veo si se alcanza a ver si se alcanza a ver gracias ¿se ve completa? es que como nada más estoy en la ¿sí? ok ya lo vi en el celular bueno perfecto entonces yo estoy totalmente de acuerdo con varias de las puntualizaciones que hicieron mis colegas por ejemplo la comisionada pues se trata de un fenómeno que se inscribe en un orden patriarcal en un orden patriarcal que diría Rita Segato perpetúa y reproduce la pedagogía de la crueldad ¿no? la pedagogía de la crueldad el mandato de la masculinidad de la crueldad produce un paisaje de crueldad y hemos visto cómo se ha incrementado esto entonces por supuesto que este mecanismo debe de perfeccionarse porque estamos tratando con un enemigo muy grande que es el orden un orden patriarcal que reproduce esta misoginia este machismo esta desigualdad voy a ir comentando entonces algunas cosas vamos a ver la alerta de violencia de género como saben ya lo dijo Anabel muy bien y ya dio los antecedentes le fue declarada a Oaxaca cuando fue declarada no había un sistema un programa integral de prevención atención sanción y erradicación de la violencia de género entonces en el marco del sistema PASE lo que hicimos fue justamente hacer este programa integral al cual se le dedicó un capítulo exclusivo a la alerta entonces este trabajo lo hizo una la guapo en coordinación por la de la doctora Mónica Miguel Bautista quien además es integrante del GIM y para ello se contrató la experticia de la maestra Andrea Medina entonces digamos que a unos meses de que se declaró la alerta pudimos contar ya con un documento con un instrumento rector para esto y también se empezó a operar realmente el sistema PASE que aunque ya existía no realmente no había venido operando ¿no? En cambio ahora sí los realmente los comités del sistema PASE y Tabico no me dejará mentir porque forma parte de ello bueno desde sobre todo desde la pandemia antes sesionábamos cuatro veces al año como está establecido pero durante la pandemia pues la verdad fueron declarados en sesión permanente para una mejor articulación de acciones de prevención y atención porque sabíamos ya había el antecedente de que la violencia familiar se incrementa con el confinamiento con la pandemia como en efecto sucedió entonces en total hemos tenido 33 sesiones durante estos periodos durante este periodo con los tres comités el de prevención que preside seguridad pública el de atención que preside la Secretaría de Salud y el comité de protección legal y acceso a la justicia que preside la fiscalía yo creo que sería muy útil que ustedes pudieran invitar a los titulares de estos comités para realmente reportar acciones específicas porque hoy yo simplemente voy a tomar algunas de las acciones más representativas que se reportaron en el informe lo que ustedes ven en la foto del lado derecho es la portada del informe que se presentó del informe anual el 30 de agosto el gobernador del estado se lo envió a la CONAVIM aquí están los 40 municipios ya no los repito tampoco mi compañera Anabel Sánchez ya los dijo la alerta tiene nueve resolutivos el primero como decía era presentar el programa de trabajo integral que se hizo con la UAPCO y con Andrea Medina y ese se publicó el 12 de enero de 2019 entonces propiamente fue a partir de entonces que ya pudimos tener una guía para empezar a trabajar los consejos municipales si se lograron instalar creo que Anabel ahí el dato no lo tenías actualizado quedaron instalados desde el primer año digamos antes de cumplir el primer año de la alerta entonces instalados están en todos los municipios ¿cuál es el problema? que no operan o sea el tema la alerta decía hay que hay que instalarlos pero no decía ni capacitaron digamos a los municipios nosotras entonces tomamos esta acción y tenemos de hecho un grupo que le llamamos abogadas regionales que se han dedicado este tiempo para ir capacitando pero como saben en un estado tan complejo como Oaxaca con autoridades municipales que van cambiando porque de los 40 municipios 28 se rigen por sistema normativo interno entonces bueno pues ha tenido que volverse a capacitar etcétera y una cosa además es capacitar y otra es que de allí digamos se apropien los municipios de este tema en general otra cosa que veíamos es que no todos los municipios que tenían alerta tenían instancia municipal de la mujer entonces nos dimos a la tarea de que todos la tuvieran de asesorarlas para poder bajar recursos varios de estos municipios bajaron recursos por ejemplo de la convocatoria de CONAVIM varios de la modalidad 2 del programa de transversalidad y varios también ahora les daré algunos datos que cuentan gracias a la coordinación entre mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con un CDM un centro de desarrollo para las mujeres el estado ha presentado en tiempo y forma los dos informes que son información pública evidentemente y ahora me refiero al resolutivo número 4 de los 9 resolutivos de la alerta el más importante es el 4 que es el de las acciones gubernamentales que también Anabel dio un panorama muy breve no voy a leerlas son 21 acciones 10 son de seguridad 5 de prevención y 6 de justicia y reparación y se han dividido digamos así como les comenté con los comités del sistema PASE ahora para el informe porque algunos de los datos que les voy a dar provienen de estos informes del 2019 y del 2018 en el 2019 no nos dieron ninguna metodología digamos pero en el 2020 sí agradecemos mucho a CONAVIM que diseñó una metodología específica para poder realizar y presentar este informe al que obviamente se le incorporaron enfoque de política pública derechos humanos género interculturalidad e infancia participaron 18 instituciones que reportaron hay más instituciones que participaron pero digamos que reportaron 18 instituciones por primera vez ya se presentó con estos 66 indicadores que fueron formulados por las instituciones participantes del sistema PASE a través de su comité para ir midiendo avances de las acciones llevado a cabo por el estado en total se reportaron 212 acciones de las cuales 85 tienen que ver con las medidas de seguridad 59 con las de prevención 56 con las de justicia y reparación y dos acciones adicionales que se enmarcan en este tema de que tenemos que también trabajar para disminuir brechas de desigualdad porque la desigualdad en la desigualdad se produce mucha más fácilmente la violencia de estas 202 acciones 55 fueron de la Secretaría de las Mujeres o sea el 27.5 de las cuales de las 21 medidas digamos impactó el trabajo de la Secretaría de manera directa en 11 aunque de manera transversal en todas porque como saben la Secretaría de las Mujeres es secretariado técnico del sistema ejecutivo y también está presente en cada uno de los comités al igual que somos invitadas aunque eso es por potestad de los municipios pero somos muchas veces invitadas a sus consejos municipales cuando los tienen bueno una de las de las medidas más importantes y es la número uno que la alerta mandata es a ver que haya puntos de atención le llama así la alerta puntos de atención para mujeres en situación de violencia entonces estos han ido aumentando tenemos obviamente el centro PAIMEF para atención a mujeres en situación de violencia que ahora cuando yo llegué a la Secretaría era solo una unidad pequeñita ahora es un centro integral les voy a platicar un poco más y los centros para el desarrollo para las mujeres también cuando yo llegué estaban todos prácticamente concentrados en la cañada porque el criterio que se había tomado era el de la cruzada nacional contra el hambre y bueno ahora están redistribuidos y hay centros de desarrollo para las mujeres que tiene una es una política pública que impulsa en mujeres y que en la cual colaboramos y que es bien importante porque se trata de una abogada una psicóloga y una trabajadora social que viven en municipios que hablan las lenguas cuando son municipios indígenas cuando menos una de ellas y que aunque la concepción original de los centros de desarrollo para las mujeres era más la promoción de los derechos humanos y la capacitación hoy se han convertido en una puerta de atención muy importante sobre todo para la canalización y la referenciación así como para el acompañamiento de víctimas entonces crecimos 66% en eso del 2019 al 2020 hoy hay 35 CDM de los cuales 21 se ubican en municipios con alerta de violencia de género y tenemos la previsión de crecer 5 más este año llegar a 40 ahora allí la corresponsabilidad de los municipios es muy importante porque es un programa que no dura 12 meses sino que digamos hay presupuesto para pagar al personal 9 meses los otros 3 meses los tiene que pagar el municipio entonces ahí es donde hemos tenido problemas sobre todo en los municipios con alerta donde hemos hecho evidentemente el acercamiento para explicar la importancia de que tengan el CDM además de la instancia municipal de las mujeres además de que puedan tener sus albergues además de que tengan sus programas de mujer segura además de que puedan tener sus centros de reeducación para hombres que ejercen violencia además de que tengan una una buena una buena recepción y primer contacto con mujeres víctimas de violencia para no re-victimizarla saber qué hacer síndicas y síndicos procuradores bien capacitados para saber qué hacer en aquellos municipios que son la mayoría en donde no hay directamente oficinas del ministerio público bueno entonces como les decía resumiendo 55% de los municipios con alerta tienen CDM el 15% tienen centros externos de atención esto también es muy importante resaltar esto es una colaboración que hacemos con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema a las cuales fortalecemos con normalmente una abogada y una psicóloga para que ellas a su vez puedan brindar servicio en territorio esta política sería importantísimo poderla aumentar pero para eso necesitamos más presupuesto el 70% de los municipios con alerta entonces cuentan con un punto de atención gestionado por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y que opera ya sea con una mezcla de recursos federales estatales o municipales debo decir que el gobernador Alejandro Murat a partir de la declaratoria de la alerta prácticamente duplicó el presupuesto que la federación le ha dado a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y además le otorgó presupuesto adicional a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para estas tareas para que realmente también desde la CEPIA poder intervenir sobre todo en temas de prevención y la canalización hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría Eufrosina quien concentró buena parte de los recursos del subsidio de Conavim del año pasado para utilizarlos en los municipios indígenas y afromexicanos el 100% de los municipios con alerta cuentan con sus consejos instalados 100% han sido capacitados sobre qué es la alerta sobre cómo la pueden operar se les ha brindado además un canal abierto de asesoría ha habido problemas si hay municipios más resistentes que otros hay municipios más proactivos que otros y yo también coincido con Anabel y con la comisionada que el reto está a nivel municipal les decía yo que tenemos este centro PAIMEF ESMO de atención integral a mujeres en situación de violencia sabíamos que con la pandemia iban a aumentar los casos de violencia familiar y así fue del 23 de marzo al 14 de diciembre brindamos 83.893 servicios jurídicos psicológicos y de trabajo social a 3.029 usuarias actuadas de las cuales 1.200 fueron nuevas usuarias y vimos acompañamiento directo y representación y asesoría jurídica victimal que a pesar de que no es nuestra función esa función es de la comisión ejecutiva de atención a víctimas pero no existe esa comisión todavía en Oaxaca un llamado muy respetuoso al congreso para que puedan poner en funcionamiento esa comisión se requiere porque los imputados tienen defensores públicos las víctimas tienen derecho a tener asesoría jurídica victimal y nosotras desde la ESMO y con el apoyo de PAIMEF brindamos esta asesoría a todas las mujeres que podemos pero es insuficiente también hacemos un trabajo muy cercano con la fiscalía con el tribunal superior de justicia donde tenemos mesas de atención de casos especializados y coordinamos por supuesto con la procuraduría de la defensa de niñas niños y adolescentes con CECIPINA con la secretaría de seguridad pública particularmente con su unidad de medidas de protección para garantizar que aquellas mujeres que están en alto riesgo se cumplan las medidas de protección que son otorgadas por ministerios públicos por jueces o a veces inclusive directamente por síndicas y síndicos procuradores y desde luego también trabajamos con el grupo policial de mujer segura que tiene una unidad específica asignada para el CEJUM que depende de la fiscalía pero que también colabora con el centro PAIMEF ESMO y también con los municipios que ya tienen unidades de mujer segura dentro de nuestro centro integral le llamamos así porque tenemos un grupo focalizado de atención y seguimiento a casos de feminicidio y de tentativas de feminicidio aquí debo decir que ninguna de las mujeres que han llegado en alto riesgo ya sea este grupo focalizado o a la unidad de violencia familiar o a la unidad de violencia sexual ninguna ha sido víctima de feminicidio es decir una vez que han llegado a la protección del sistema hemos podido resguardarlas algunas las hemos refugiado tenemos en efecto el tema de los refugios es una casa de medio camino la que está en Valles Centrales y es el refugio de Juchitán que ustedes conocen de la agrupación de la asociación civil 8 en marzo con quien trabajamos de manera muy cercana y con quien además a quien apoyamos con abogada y psicóloga también in situ entonces el modelo este funciona el tema es que este mismo modelo debería estar replicado en todos los municipios donde hay alta incidencia para que no tuviéramos feminicidios nuestra unidad de atención a mujeres en situación de violencia sexual trabaja de manera cercana con los CEPAVIs creció un tercio digamos de dos CEPAVIs hay un CEPAVI adicional que se creó este año y hemos estado trabajando mucho con la Secretaría de Salud también en función del tema de la interrupción legal del embarazo que también hemos trabajado a través de la estrategia de FOBAM con el INMujeres tenemos una red de promotoras interculturales y una red de abogadas regionales que están trabajando en territorio que suman esfuerzos que tiene por ejemplo la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano y tenemos además porque la realidad nos rebasa un grupo focalizado en atención a la violencia digital porque las violencias digitales se han disparado con la pandemia entonces el incremento es como de 600% en delitos que atentan contra la integridad de las mujeres en delitos de violencia digital ahí también agradecerle muchísimo a las diputadas locales que han hecho un gran trabajo para armonizar la legislación estatal e inclusive a veces superarla en muchos ámbitos en materia política en temas de paridad y también en temas directamente relacionados con la violencia hacemos un comparativo de atenciones de centros del centro PAIMEF y centros externos evidentemente las atenciones son mucho más en el centro PAIMEF en 2019 71 71.770 servicios este año 2020 117.637 servicios y los centros de atención externos de 4.083 pasaron a 5.215 pero también aumentaron entonces que también necesitaríamos yo creo que poder apoyar más a las organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas no nada más en hacer denuncias y en apuntalar y en recordar la responsabilidad que tiene el Estado sino que muchas de ellas también están interesadas en participar activamente y proactivamente en este sentido pusimos líneas de atención especiales durante la pandemia que ya se van a quedar permanentes la Secretaría de Seguridad Pública la Fiscalía el Tribunal la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca entre otras y debo decir que también quiero hacer un reconocimiento a la Fiscalía que puso en marcha la posibilidad de hacer las denuncias digitales a través de plataformas esto me parece que es una en el espíritu de la alerta el acercamiento a la justicia para las mujeres por supuesto que hay muchos retos todavía pero sí hay que señalar cuando también se hacen las cosas bien en cuanto una de las medidas de la alerta que es la idoneidad del personal de áreas especializadas aunque la alerta nada más habla en investigación denuncia 911 ministerios públicos no sé por qué se quedó corta la idoneidad de personal debe ser en todo también juezas jueces como decía síndicas síndicos entonces nos hemos puesto de acuerdo las instituciones y hemos estado haciendo estos esfuerzos de capacitación les pongo unos ejemplos el diplomado de violencia familiar y derechos humanos que hicimos con la UNAM participaron juezas jueces personas de la defensoría pública participaron síndicas y síndicos procuradores en el curso de especialización sobre actualización policial en materia de violencia de género contra las mujeres también tuvimos hicimos de hecho una vez el acompañamiento para la actualización actualización policial con perspectiva de género este fue un esfuerzo que coordinó la maestra María de la Luz Candalaria Chiñas y que hicimos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca en 2010 entre 2019 y 2020 todos los policías municipales de Oaxaca de los municipios de alerta quedaron capacitados pero cuál es el problema que muchos cambian porque como saben en sistemas normativos indígenas los que son topiles pues es un es un cargo que es un servicio que brindan a su comunidad por un año o por un año y medio no reciben pago entonces bueno vienen otras personas es un reto el tener que estar capacitando hicimos un curso de derechos humanos de las mujeres y el deber de protección del estado dirigido a juezas y jueces y esto fue muy importante de juzgados familiares mixtos y también penales ahí me faltó ponerlo y la fiscalía por ejemplo organizó un diplomado de derechos humanos de las mujeres e interseccionalidad donde participó su personal son solo algunos de los ejemplos con la sepia con comunicación social y con Corte B hemos estado haciendo esfuerzos en temas de prevención en uno de los grandes retos es el tema de la trata hicimos varias campañas se trata de trata y lo de la prevención de la violencia en el noviazgo si detenemos la violencia en el noviazgo podemos detener la violencia en la pareja y detener la violencia familiar entonces antes de la pandemia estábamos yendo masivamente a las escuelas en coordinación con YEPO y con CEMCCIT todos estos esfuerzos se vieron interrumpidos por la pandemia y se fueron de alguna manera sustituyendo por las capacitaciones virtuales para la población estudiantil tanto de nivel básico medio superior y superior también hemos estado trabajando mucho con Prodenau para el tema de abuso sexual infantil pero el tema de prevención de la violencia y prevención de trata son dos temas importantísimos y CEPIA ha liderado una estrategia que ha sido muy importante la de que te caiga el 20 veo que está conectada a Kisitlali López que es una de sus creadoras y es una campaña en lenguas indígenas y una campaña de hecho sin lengua que se entiende más allá digamos de las lenguas para que caiga el 20 de que la violencia no puede ser costumbre entonces esta es uno me parece de los grandes logros que se hicieron y que se hizo en coordinación y gracias a los recursos que proveyó CONAVIM también les comentaba yo de la red de abogadas regionales han estado en todos los municipios han capacitado en todos los municipios que nos han solicitado o sea estuvieron en todos para la instalación de los consejos pero después nosotros no podemos ir a imponer en los municipios entonces ha habido municipios más resistentes que otros pero hemos tenido la posibilidad de capacitar a 28.169 personas en los municipios entre cabildos directoras y directores de escuela de preescolares a las instancias municipales de las mujeres a directores y personal de las direcciones de seguridad pública entre otras tenemos además programas para ayudar a las mujeres que viven violencia para salir de la violencia cuando están en el círculo de la violencia por razones económicas entonces se han priorizado los programas de crédito a la palabra de la mujer y de mujeres que inspiran para mujeres en situación de violencia para los 40 municipios con alerta y para usuarias tanto del CEJUM como del Centro PAIMEF de las instancias municipales de las mujeres que canalizan a mujeres en situación de violencia así como CDM y de refugios en particular iniciamos un programa piloto de tienda Segalmex con mujeres con DICONSA con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que mujeres en situación de violencia que ya estuvieron refugiadas y que necesitan tener una manera de vivir para recuperar su libertad y su vida lo puedan hacer a través de este mecanismo de tener su propia tiendita entonces estamos contentas apenas llevamos poquitas tiendas instaladas pero ha sido un esfuerzo que se ha hecho con la verdad bastante complejo porque también ha entrado tandas del bienestar entonces ya casi voy a acabar las estrategias de difusión prevención de información han estado durante toda la pandemia y tenemos todos estos teléfonos 24 horas para poder para que las mujeres puedan hacer denuncia puedan ser canalizadas puedan ser atendidas llego a la última lámina obstáculos y desafíos creo que no es solo mi opinión la declaratoria de alerta que se le hizo a Oaxaca quizá no tiene el diseño adecuado aquí yo pediría con Conavin si hay manera de que la revisemos estos puntos porque hay cosas que soslaya o sea por ejemplo no tiene perspectiva de interculturalidad pero hay otras cosas más importantes bueno no son más importantes pero igualmente importantes hay municipios que deberían tener alerta y no tienen y hay municipios que la verdad no deberían tener alerta y si tienen hay que fortalecer los procesos de institucionalización del sistema pase la articulación de las instancias nacionales del sistema nacional con el sistema estatal eso creo que va avanzando la articulación que tenemos con las mujeres con Conavim y con Indesol es muy buena el gran reto es lo municipal sobre todo en un estado con 570 municipios porque la violencia no se reduce solamente a los municipios con alerta los municipios con alerta sin embargo deben apropiarse de la alerta es algo que tristemente pero lo voy a decir tal cual que le mandan o le avientan a las instancias municipales de las mujeres y quieren que ellas se hagan cargo esto no es posible los consejos municipales no se llaman sistemas a nivel municipal sino consejos tienen realmente que mejorar en su operación transversal y no pretender que como es un tema de violencia contra las mujeres sea un tema que maneje la instancia municipal eso no es posible se requieren recursos etiquetados para los municipios en temas de atención y de prevención estoy de acuerdo con Anabel faltan refugios municipales en cada municipio con alerta debería haber uno faltan recursos etiquetados para las IMM porque son la primera puerta para la atención junto con la ampliación de CDMs nosotras ya recibimos y le agradecemos mucho a InMujeres la ampliación que nos dio para este año un año de tantos retos y donde vamos a poder ampliar los CDMs faltan mejores estudios y diagnósticos porque están aumentando y cómo se puede detener que las armas de fuego estén presentes ahora en las muertes violentas de mujeres 73% decía el último estudio que presentaron de la violencia feminicida en México que presentó en mujeres y con Avim los homicidios dolosos en el país se están llevando a cabo con arma de fuego la otra cosa del punto número 8 no se puede hacer acciones de prevención y atención de la violencia solamente con las mujeres hay que trabajar con los hombres agresores para desmontar conductas violentas derivadas de la misoginia y del machismo y esta operación no puede ser la prioridad de los mecanismos de adelanto podemos participar por supuesto pero los mecanismos de adelanto de las mujeres tenemos que priorizar nuestra atención a las mujeres entonces hace falta que el resto del estado en todas las demás instituciones trabaje para obtener la violencia desde quienes la originan el diseño y operación del GIM debe mejorarse en 2020 en efecto solo se reunió dos veces es muy poquito reuniones de una hora y media y además se requiere experticia en ciertas áreas específicas de conocimiento porque la violencia se ha ido sofisticando la delincuencia organizada la trata el tema de la violencia digital las armas todo esto es conocimiento especializado técnico que debería estar presente en el GIM y por último perfeccionar el marco institucional y la colaboración entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil venciendo resistencias generando mejor diálogo más confianza también trabajar más de cerca con el Congreso y el Poder Judicial aunque debo decir que lo hemos estado haciendo y les agradezco en la parte que a mí me corresponde muchísimo el trabajo la proactividad la corresponsabilidad tenemos que evitar vaivenes presupuestuales cuando yo llegué a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca el centro PAIMEF prácticamente cerraba de enero a marzo porque no había recursos para operarlo solo operaba con recursos federales ahora por supuesto no cierra tenemos recursos estatales que hacen frente todos los meses y en todos los rubros donde el presupuesto federal no lo cubre tenemos que evitar la duplicidad de esfuerzos entonces creo que esta mesa este panel puede ser muy útil para justamente seguir gestionando aquellos puntos donde nos duele aquellos puntos donde tenemos ventanas de oportunidad de mejorar y con esto yo finalizaría mi participación muchas gracias voy a dejar de compartir muchas gracias a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca sin más preámbulos y para ir cerrando este importante panel me voy a permitir leer las preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar de parte de Citlaly López de acuerdo con un análisis realizado por GES Mujer los feminicidios se han ido extendiendo a municipios sin declaratoria de alerta por violencia de género de acuerdo con sus cifras en el 2019 la proporción fue de 65% en municipios con alerta por violencia de género y 35% en municipios sin alerta al concluir el año 2020 la situación es de 51% en municipios con declaratoria de alerta por violencia de género y 49% en municipios sin alertas ellas señalaron que es preocupante debido a que en municipios que no se consideraron de alto riesgo la violencia feminicida ha cobrado la mitad de las víctimas del año 2020 en este sentido la pregunta si se tiene considerada una revisión de la declaratoria de alerta por violencia de género que considere abarcar a otros municipios o extenderla a todo el estado si es necesario voy a permitirle voy a leer cinco preguntas y yo creo que son tenemos muchas agradecemos a la audiencia muchísimo su participación es por una cuestión de economía de tiempo sin embargo las vamos la defensoría de derechos humanos va a sistematizar estas preguntas y las haremos llegar a cada una de nuestras ponentes para poder devolverlas excelentes ponencias tres preguntas ¿cuáles son las políticas públicas que la federación nuestro estado y los municipios han implementado para atender las causas que originan la violencia de género? dos en su caso se cuenta con suficientes recursos humanos económicos y de infraestructura para ejecutar las políticas públicas que se hubiesen implementado para atender las causas que originan la violencia de género y la tercera ¿qué acciones considera se deben implementar para fortalecer la atención a las causas que originan la violencia de género? Naché González dentro pregunta dentro del mecanismo de alerta por violencia de género ¿cómo podrían los organismos de sociedad civil tener un involucramiento técnico para el seguimiento de las acciones o hasta qué punto tener un nivel de incidencia? Existe otra pregunta ¿existe algún instrumento metodológico bajo el cual se evalúe y mida la efectividad del mecanismo y visibiliza el cumplimiento de su objetivo que es erradicar la violencia feminicida o en su caso la existencia de agravio comparado hacia las mujeres? hay una pregunta y esta sería la última es para nuestras tres ponentes quien considere pertinente contestarlas es importante establecer bien los criterios y seguir a seguir y sancionar a las instituciones que no cumplan con lo establecido por ejemplo la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña la Secretaría de la Mujer que no hace nada finalmente Alejandra Cecilia Molina Quino ¿Cómo hacer efectiva la alerta por violencia de género en los municipios del estado cuando los mismos municipios son indiferentes al tema? Esas son algunas de las varias preguntas que la audiencia nos está haciendo llegar y nos disculpamos de antemano por una cuestión de economía de tiempo para poder pasar todas por favor a nuestras expertas alguna de ustedes que quisiera tomar la palabra para dar respuesta a estas preguntas Bueno si quieren si quieren yo abordo lo nacional de manera muy general rápidamente agradeciendo por supuesto las preguntas y el interés y señalar que bueno en el tema de la revisión del mecanismo de alerta de violencia de género es ciertamente un tema fundamental que hemos venido comentando con el Instituto Nacional de las Mujeres que hemos venido comentando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que forma parte digamos de este mecanismo de acuerdo a la Ley General de Acceso a la Contresión a la Vida Libre de Violencia y efectivamente reconocemos que es necesario hacer un alto en el camino para seguir fortaleciendo lo que se ha hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal y un pero también decir que entre las reflexiones que hemos hecho y aplicar por supuesto para todo el país y particularmente para Oaxaca es la necesidad de entender que el mecanismo no puede ser de alerta de violencia de género no puede ser una camisa de fuerza porque no podemos evaluar analizar y esperar y esperar los mismos resultados en entidades como el norte del país o las del sureste o del centro del país porque la capacidad institucional es diferente la capacidad de respuesta el interés y la voluntad no es igual en una entidad en otra la fortaleza institucional tanto del poder judicial del ejecutivo etcétera no del legislativo no es la misma en todo el país entonces un tema central en el que hemos coincidido es que no puede haber camisas de fuerza ni estar dictando prácticamente dictando como recetario las mismas medidas para todo el país también hace falta revisar y eso estamos haciendo el el corte tenemos alertas que tienen cinco años que fueron declaradas otras que tienen cuatro que tienen tres y no hemos logrado hacer un corte para decir a ver algunos municipios ya cumplieron o algunos municipios han digamos instalado por ejemplo sus unidades de género y ya podemos o se mejoraron los indicadores de violencia feminicida y ya podemos levantar en algunas entidades se han mejorado y en otras se han peorado incluso municipios donde se ha decretado la alerta de violencia de género se disparó entonces es un análisis digamos muy detallado que se tiene que hacer por cada entidad y para eso lo que hemos estado haciendo es reforzar los equipos multidisciplinarios y atender a cada una de las entidades generativas pero si llegó el momento de hacer un corte si llegó el momento de revisar que si funciona o que no y si llegó el momento de garantizar una mayor participación de los municipios en este mecanismo eso es lo que hemos estado haciendo y señalar que lo que tiene que ver con la contención de la violencia feminicida y de los feminicidios para alcanzar o avanzar en esa en esa tarea tan 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 desafiante en nuestro país este año estamos desplegando una estrategia de coordinación muy cercana con las fiscalías con las fiscalías especializadas y y sobre todo con la secretaría de seguridad pública seguramente a Anabel podrá compartir la experiencia que están teniendo en las mesas de paz y seguridad porque atender la violencia por razones de género pasa también por entender y articular las áreas de seguridad con la estrategia de contención y erradicación de la violencia contra las mujeres no podemos verlo como acciones separadas necesitamos ver el conjunto la estrategia y en ese conjunto identificar nuestras áreas de oportunidad y entonces agradecer la oportunidad de plantear esto que son reflexiones que venimos haciendo y acciones que venimos implementando en los últimos meses y pues muchas gracias muchas gracias doctora María Fabiola Alaniz alguna otra de las compañeras por favor secretaria muchas gracias también este pues son muchos puntos entonces de manera general yo creo que hay la persona que dijo que están haciendo para las causas yo creo que ahí está la la pregunta lo que queremos es que ya no haya violencia entonces por supuesto que necesitamos atender la que ya hay atenderla mejor no revictimizarla y que las víctimas tengan justicia justicia plena restauración reparación pero queremos que ya no haya más y cómo vamos a evitar que haya violencia si sigue habiendo esta pedagogía de la violencia misógina si sigue habiendo hombres a los que les parece normal y natural hablar de manera violenta golpear e inclusive acabar con la vida de las mujeres que en muchos casos fueron sus parejas a las que dijeron amar cómo es posible que en las casas que es el el lugar donde las mujeres nos tendríamos que sentir más seguras es donde suceden muchas de estas violencias y para las niñas aún más inclusive que para los niños por eso es tan importante el enfoque de infancia no nada más el enfoque de la perspectiva de género entonces yo sí creo que es un tema de paradigma que va más allá de solamente la política pública o va más allá de solamente el marco jurídico por supuesto que ambas cosas deben de mejorarse yo creo que por ejemplo este enfoque que tiene el Estado mexicano de las políticas sectoriales es algo que tenemos que revisar y es algo mucho más profundo del andamieje institucional del Estado completo yo soy parte digamos de un eje transversal en el plan estatal de desarrollo y sin embargo la planeación y presupuestal del gobierno no está hecha para la transversalidad está hecha para la sectorialización entonces un municipio recibe su mezcla de recursos para obra pública por ejemplo pero no recibe recursos para atender las causas de la violencia entonces si recibe recursos para la obra pública pues solamente le va a importar eso la obra pública además a la cual le pueden poner una plaquita y que quede ahí la huella de quien quien lo hizo otra cosa es que a diferencia de lo que sucede con la obra pública con el recurso etiquetado si el municipio no sabe cómo construir un hospital o una clínica contrata a un especialista una ingeniera un arquitecto pero en cambio si el municipio aún si recibe recursos para detener la violencia feminicida no nada más contratas a un experto no se detiene la violencia porque contrates a un experto tenemos que cambiar como sociedad es una labor mucho más grande entonces requiere recursos por supuesto que requiere muchos más recursos requiere de mejor personal personal digamos que tenga una perspectiva de derechos humanos y de enfoque de género feminista este trabajo que hicimos ahora de hacer esta formación dos procesos de formación con juezas y jueces por ejemplo pues para mí fue sumamente ilustrativo muchos jueces y muchas juezas que deciden sobre la vida de hombres y mujeres no sabían qué es el patriarcado no sabían cuál era la diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres hay muchas cosas me parece que todavía a nivel formativo tenemos que trabajar eso por supuesto que requiere recursos tiempo pero requiere también de voluntad pero hay otro tema que es cómo como sociedad cómo interactuamos en las familias hay violencia en la manera en la que en la que nos comunicamos las las y los jóvenes los compañeros en la clase se comunican muchas veces con violencia hay acoso escolar es demasiada es la evidencia de que la violencia simbólica la violencia en todos los ámbitos nos sobrepasa es algo que rebasa el mecanismo de la alerta y por supuesto eso no implica que no sea un buen mecanismo obviamente que tenemos y le agradezco muchísimo a la comisionada Fabiola que tiene esa voluntad de revisar los mecanismos de manera puntual y nosotras le entramos y yo le agradezco mucho a mujeres el enorme esfuerzo que está haciendo que a Oaxaca le haya aumentado 21% su presupuesto de transversalidad perdón es un esfuerzo gigantesco que hay que reconocérselo a la presidenta Nadine Gassman por favor un saludo y lo vamos a usar puntualmente como lo hemos querido hacer y de manera transparente queremos seguir trabajando con la defensoría de los derechos humanos como además solicitante de la alerta me parece que su labor para intervenir en estos casos todavía puede ser todavía más proactiva yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar hay cosas como dijo la comisionada lo que no funciona hay que corregirlo las personas que han actuado en contra de la ley hay que castigarlas tenemos el marco jurídico y hay que también inventar nuevas formas porque hay cosas que no funcionan del diseño institucional del estado como les decía del tema de política pública hay que revisar los planes de desarrollo de los estados o sea tenemos que hacer toda una reingeniería completa si realmente queremos erradicar la violencia porque Marcela Lagarde lo dijo no es combatir la violencia no es paliarla es erradicarla eso significa arrancar de raíz quitarla y eso es una labor pues que le va a llevar a una generación dos no sé pero pues por supuesto que estamos aquí con nuestro compromiso muchas gracias muchísimas gracias a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares y antes de darle la palabra a la maestra licenciada Anabel López Sánchez quisiera también poner sobre la mesa no va a dar tiempo porque no va a dar tiempo pero si bien importante dejar este tema por demás también crucial sobre la mesa dice ¿cómo se integra el tema de trata de personas en alerta de género ya que son sobre todo las mujeres y niñas las más afectadas por ese flagelo sería la última perdón licenciada pero Anabel pero era bien importante creo que tenerlo en contexto si no para esta en este en este momento pero sí para darle su especificidad de atención y tratamiento por favor Anabel bueno primero pues me parece preguntas muy inteligentes las que están planteadas y yo yo quiero partir mi cierre a partir de una reflexión general es la alerta por violencia te dejamos de escuchar querida Anabel te dejamos de escuchar algo perdón 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 quiero partir mi mi cierre con la la reflexión siguiente a razón de las preguntas el planteamiento de las preguntas me parece en realidad muy inteligente ha ocurrido algo en este país en los últimos años en relación a la a los esfuerzos que se han hecho de implementar una política pública de prevención y atención de la violencia y que es lo que ha ocurrido es que ha habido déficit y hay que reconocerlo pues con todo lo que implica para quienes hemos desempeñado nos hemos desempeñado en el servicio público y ha habido una un déficit de planteamientos concretos estratégicos y entonces la alerta es el mecanismo que ha que ha quedado para poder impulsar las acciones pero no es el único o sea la alerta es un mecanismo pero no es el único mecanismo el ideal es que no existieran alertas el ideal es que funcionaran los sistemas estatales y el sistema nacional de prevención atención sanción y erradicación de la violencia que son los mecanismos que responden a la legislación que tenemos en este país sin embargo ante el déficit de política pública y que no tiene su resultado ahorita es la historia de la política pública para prevenir y atender la violencia en este país es que la alerta ha sido un mecanismo pues socorrido efectivamente socorrido y una una puntada de las organizaciones de la sociedad civil por decirlo así para presionar a los gobiernos lo que me parece que y en este caso de la defensoría en el caso de Oaxaca lo que me parece que es una estrategia que hay que tomarla como viene es decir es una estrategia para fortalecer en este caso territorios que ya están definidos y le voy a responder a Citlaly no no es posible ampliar esta misma alerta para los otros municipios aun cuando están incrementándose o registrándose mayor número de feminicidios lo que sí es posible es que el gobierno del estado implemente junto con los municipios implementen acciones específicas ahí sin necesidad de decretar una alerta ese sería el ideal que haya acciones específicas puntuales de los municipios de los gobiernos para poder prevenir y atender lo que está ocurriendo porque la alerta la alerta como mecanismo yo creo que tendríamos que ponerlo ya en este momento de la historia en un análisis puntual porque tiene dos años más de dos años que se decretó la alerta se supone que tendrían que ser acciones emergentes y si revisamos la alerta de Oaxaca tiene básicamente más acciones de carácter estructural y bueno si revisamos la de Chiapas y revisamos la de todos los estados que hay como los grupos interdisciplinarios han sido diferentes y ojo con lo que voy a decir porque también es real y a veces los intereses políticos también tenían ciertas particularidades en función más o menos así iban quedando la alerta en este gobierno tenemos el compromiso de fortalecer todas las estrategias no solo la alerta todas las estrategias para la prevención y atención de la violencia pero también el compromiso de llevar esta agenda de prevención y atención de violencia a las otras estrategias que se implementa desde el gobierno federal como la estrategia para la prevención la atención de la violencia y la reducción de los delitos que es las mesas de paz y seguridad a través de la estrategia nacional de paz y seguridad en a nivel nacional se promovió a través del del grupo que coordina la secretaria de gobernación y a propuesta de la presidenta de LIMUJERES de LIMUJERES la llevar una agenda estratégica de prevención y atención de violencia a las mesas estatales y regionales de paz y seguridad lo que nosotras sostenemos desde el gobierno federal es que si los municipios no están atendiendo tenemos que ir ahí a esa mesa donde sí se sientan los municipios que son las mesas estatales ahí si Tlali podríamos llevar estos datos específicos de aquellos municipios donde se ha incrementado la violencia feminicida el feminicidio para impulsar acciones aunque no estén aunque no estén decratados en la alerta entonces no no neces no o sea la atención de la violencia es una responsabilidad no es necesario no debería ser necesario que exista declaratoria de alerta entonces nosotras ponemos a disposición supongo que Ana no tendrá ningún inconveniente poder llevar estos planteamientos de cuáles son aquellos municipios donde se ha incrementado según el análisis de la sociedad civil a esas regiones donde estamos sentándonos con las mesas de paz y seguridad donde se sientan los municipios y en relación a las políticas públicas federales para reducir las causas partimos del análisis de que la violencia generalmente es causa de la desigualdad el hecho de que una mujer esté enfrentando violencia es porque alguno de sus otros derechos no tiene garantizado seguramente el derecho a la educación el derecho a la salud estamos partiendo de una integralidad de los derechos y los programas sociales del gobierno federal que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador están planteados para atender las desigualdades estructurales las becas para que todas las mujeres adolescentes puedan mantenerse en educación media y no haya reducción en no haya rezago educativo las becas para las universidades apuntan a garantizar el derecho a la educación y que en un mediano plazo va a garantizar el derecho otros derechos de las mujeres entonces los programas sociales están planteados para reducir los problemas las desigualdades estructurales y por supuesto también y estas desigualdades una vez reducidas reducirán tendrán impacto en la violencia contra las mujeres y en relación a las organizaciones de la sociedad civil les quiero decir que hay muchas entidades muchas donde sí participan donde son convocadas a las mesas para la revisión invitadas es no hay una prohibición digo no está estipulado en la ley como una obligación sin embargo no hay una prohibición para que las organizaciones participen de manera más sistemática en la revisión de las recomendaciones en el seguimiento y yo creo que esa es una una cosa que también desde Oaxaca podría impulsarse que las organizaciones participen en esta en el seguimiento de las acciones de que están planteadas en la alerta y finalmente yo quiero regresar y cerrar con esto que me parece fundamental es la alerta es un mecanismo de acción emergente no podemos volver la alerta la política pública la política pública tiene que seguirse haciendo tiene que seguirse construyendo y la alerta es un mecanismo para fortalecer la política pública entonces no no tenemos que esperar no tenemos que esperar a que haya una declaración de alerta los gobiernos municipales y los gobiernos estatal y federal no tenemos que esperar a que haya una declaratoria para poder promover acciones en esta materia muchas gracias muchas gracias a ti Anabel por estas conclusiones puntuales lo cual consideramos pues va va tendiendo el rumbo agradecemos a cada infinitamente a cada una de nuestras invitadas a la licenciada Anabel López Sánchez a la doctora María Fabiola Alanis Sámano y a la maestra y secretaria Anabel Isabel Pásquez Colmenares de esta manera estimada audiencia creo que una disculpa no pudimos contestar tal vez a todas las preguntas son varias las vamos a sistematizar y las vamos a hacer llegar y buscar la forma de publicar sus respuestas sin embargo creo que esta jornada ha sido muy interesante se han hecho planteamientos también puntuales estratégicos y que como órgano defensor vamos a retomar de manera puntual de manera sistematizada para poder hacer el seguimiento para poder darle esta continuidad y tiene mucha razón la licenciada Anabel López Sánchez la declaratoria la alerta de violencia de género es solo una de las estrategias es solo una acción pero no es la política pública nos sumamos pues a seguir construyendo políticas públicas para la erradicación de la violencia de género como bien se ha retomado en este panel voy a regresar los micrófonos a mi compañera la licenciada la licenciada Amalia para poder hacer la conclusión de este importante foro muchísimas gracias nuevamente a nuestras invitadas especiales el día de hoy y a cada una de quienes las personalidades de quienes participaron en este foro y allá también en el Facebook muchas gracias muchas gracias maestra Itavico y pues con esto cerramos este quinto panel no sin antes a nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos a nombre del maestro José Bernardo Rodríguez Salamilla agradecemos la participación y la disposición que tuvieron las instituciones para participar el día de hoy comentarles también que el siguiente panel el panel número 6 lo hemos denominado acciones que los municipios con declaratoria con violencia de género en el estado han impulsado para su cumplimiento y erradicación en contra de la violencia feminicida en próximas fechas les daremos a ver el día exacto en el cual estaremos desarrollando este sexto panel para seguir con las actividades que hemos desarrollado en esta jornada pues sin esto agradecerles amablemente a cada una de ustedes su participación y pedirles si podemos prender las cámaras todas y todos los que estamos en esta sala para tomar la foto por ahí está mi compañera flor de comunicación social si me hiciera favor de indicarnos si todas y todos ya tenemos las cámaras encendidas para poder hacer la toma oficial ya las están encendiendo y y y